esta vejito esta tomando bravo y te hago flashback pero esta aquí no esta obteniendo charlie esta capturando alfa ah esta capturando alfa estan capturando charlie enemigo abatido el enemigo esta capturando charlie ah no, los cubos que esta capturando esta refletiendo el enemigo esta capturando charlie ah no, los cubos que esta capturando esta capturando bravo están capturando charlie están capturando a charlie bravo están apuros que no fue esto me hace están capturando alfa ah 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 tiene ya flashback el enemigo esta capturando charlie no 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 que está aquí Estoy tomando grado B capturado avanzan por el puente central que esta muerto asegurando alfa mierda no tengo munición uff todas las posibilidades aseguradas en el patio del entero no disparas ahhh 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 el enemigo está capturando charlie ahhh 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 mi compañero alemán mi compañero alemán ahí estoy yo ahhh 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 lo que rellevo un comentario esto es re feliz mi primera vista mmm mmm ahhh 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 sell изнес que es car que esto es es o Acuna lo ve como hace No, mira Acuna lo ve como hace Sabéis lo que puede ser Pillar una isla entera Y hacer esta isla Dominio, aseguren y defiendan todas las posiciones En el patio delantero ¡No! 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 ¡Están avanzados por el patio! ¡Están capturando Alfa! ¡Él puede aceptar! El enemigo está capturando Charlie ¡Están tomando Charlie! ¡Oster en posición esperando información del objetivo! ¡No tengo posición! ¡Me comando Alfa! ¿Luego por qué se mueren estos personajes? ¡En la casa del vecino escuchando los gritos ¡Pero conmigo! ¡Han avanzado por el patio! ¡Están capturando! ¡Bravo! El vecino encierra a su hijo en el zonado Pero como típico villano de videojuegos Tiene un poder para ver a sus espaldas ¡No! Así que corre hacia él Y el niño en vez de huir se queda en ese sitio Afortunadamente el vecino no le hace nada a Niki ¡Quien despierta en el barrio de su casa! Como buen niño debería de regresar a su hogar ¡Están tomando Charlie! ¡Qué importante! ¡Charlie está en apuro! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Vamoslo. ¡Vamoslo. No, no, ni siquiera. ¡Vamoslo! ¡Conmigo! ¡Vamoslo. ¡¡Vamoslo! ¡Vamoslo. ¿Qué es lo que le da? ¡Oh! ¿Qué fue de puta? No, 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 no... No, 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 no... ¡No! Todas las posiciones en poder del enemigo. Deberían haber escapado desde hace ya tiempo de ese sótano. Pero no, sin esto, ni toda persona que me respale... ¡No, no, 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 no! ¡Disparos deporteros en la zona! ¡Piloto escasa el camino! ¡El tipo ametrallado es el tema! ¡Vamos! 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 El enemigo está capturando a Alfa. 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 Nuevamente requisitada, pero más gratis Y en su casa regresando a mi fuera cuando era niño Pero bueno, todo lo que va a pasar en este momento Esa es la diferencia A diferencia de otros personajes Como el ninja que hablaba de ninjas Y en otro mundo lleno de ninjimones Y piensa que todo es real Henry de Benny que ve demonios de tinta Y al Boris y al Alice y más Alice y más Boris Y piensa que todo es real Triste tras caerse de una montaña De un mundo de monstruos Siempre pensarse que está muerto Porque eso que posiblemente se exige y está alucinando Niki sabe que todo es un sueño El primer protagonista De toda esta saga de videos De Así es en el 2019 Que sabe que todo es un sueño Bravo Aún así decide que deben enfrentar Su tiempo por el vecino divino Y que no se pierdan las viejas costumbres De que no se pierdan las viejas costumbres Para romper las ventanas del vecino Cualquier modo es un sueño Nadie le va a rellenar por aquí Bravo está en apuro Agarrando todos los objetos que pueda Para usarlos para romper fosas Y que aparte de los objetos que puedan fotografar Somos pasados Pasteros en posición Esperando información de los objetivos Y que ya se orientan Por aquí no viene Alarma al alcastrario Alejo a быстрos Nadie abrirán Cuvertos Si no son Seguen